A ver si se acuerdan las seis, porque miren, lo estoy comprometiendo. Los sirios refugien sus luces doradas, las flores perfuman en su venaltad. Un melo de novia de gasas alada, espera a la novia que va a deposar. No tiene la novia, su esposa te reto, no tiene la novia, su amante carna. E grito el que espera, la flor de su seno, lleno de silencio, su delusión no sea. Formando el cortejo, de negros tocando, las hierbas de Cristo, espera a llegar. A la reina novia que está en su mirada, sus pensas y graves con dulce mirada. Con abre la higiene, las tres asesinas, y cubren la frente con un negro matón. La música canta, las campanas suelan, y ahí va de un soñoso dentro del corazón. Consagrada al cielo, se va la mojita, a Dios dijo el mundo y a todos de adiós. Mientras que en la higiene, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, para siempre adiós. ¡Muchas gracias!